Se acerca la Semana Santa, donde los hábitos de consumo cambian, por lo que las personas deben de tener cuidado sobre las fechas de vencimientos de algunos productos que van a consumir, sugirió consultoría del gestor al consumidor. El nicaragüense no está andado a la lectura y te voy a decir algo, a veces compramos a la ligera, no nos fijamos a las personas y a las ciudadanías en general sobre los productos que compran, especialmente aquellos productos que son enlatados, que son empaquetados, fijarse la elaboración, que es lo que trae ese producto cuidadosamente, la fecha de registro sanitario, la fecha de vencimiento y también la fecha de elaboración. Todos estos productos deben de estar debidamente identificados y que no tengan fisuras, que no se ven casi o no se notan para evitar que se descompongan. Un producto cuando ya es abierto o tiene alguna fisura, produce ahí nomás un hongo que contamina el estómago, inclusive puede causar hasta la muerte, tanto en las personas de la tercera edad como para niños. Arriola dijo que para estos tiempos debería de haber una mayor supervisión sobre el vencimiento de los productos por parte de las autoridades correspondientes. Aquí hay una corresponsabilidad tanto del MINSA como la Dirección de Defensa del Consumidor que está en la DIPRODET. Cuando vienen estas temporadas de Semana Santa, inclusive Navidad, sacar a los inspectores para ir a chequear todo lo que está en los estantes de los diferentes superes y superes convencionales, para que de esta manera la gente pueda ingerir los alimentos apropiados y en buen estado. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.